El puto Álvaro, ¿cómo se salta a tu casa? ¿Qué? ¿Qué dices? El puto Álvaro Que aquí todo el mundo se salta a mis clases y luego llora Yo vengo Yo vengo y digo llorando, ¿verdad? Tampoco es... Verdad que... Pues bueno, es que llora menos El que no llora no manda El que no llora no manda Bueno, vamos a aparcar un poco Xamarin Y os voy a enseñar un par de conceptos más Y ya a partir de ahí seguiremos con Xamarin Cristian, Cristian ya me preguntó ¿Qué intención tiene el uso de interfaces? Voy a empezar un poco con eso Bueno, que nada más claro Voy a hacer el repaso aunque no esté aquí Pero está enfermito que ya lo ve Vamos a ver Yo estoy viendo que se usan mucho las interfaces Y no veo el sentido Vale Vamos a llegar O sea, hay cosas Hay cosas Hay cosas Hay cosas que No terminéis de entender ahora Pero porque, como hablaba con Pablo Ayer No tenéis O sea, no tenéis Los proyectos De un tamaño grande Considerable Para poder terminar de comprender Por qué se usa Porque es que Lo tengo que ver No usamos Apropiadamente Estoy haciendo cositas No, estoy haciendo Piezas pequeñas Donde Herramientas que os estamos enseñando No terminan de tener sentido Porque No están explotándolas bien Pero bueno Voy a intentar Un panadero Voy a hacer una aplicación de consola Tal cual Porque no me interesa tampoco hacer Más código Voy a ponerle GIF Y si no la subo a Aquí ya Como estuve explicando Las interfaces no son más que contratos De O sea, por eso decirse de Oye, pero es que no implementa nada Ahora Con las nuevas features De C Sharp, por ejemplo Si se va a poder hacer implementaciones Dentro de la interfaz Aunque eso no nos importa ahora mismo Pero lo que nos permite es tener Como digo, un contrato Si os fijáis O sea, si Si sois un poco más curiosos Si por ejemplo Viésemos List Por deciros O sea El uso de las interfaces Es mayoritario Si nos viniésemos A la implementación de List Estamos viendo que usa Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 interfaces O sea Como siempre digo Si los grandes lo usan ¿Por qué no lo voy a usar yo? Bueno, siempre con un poco de criterio, ¿vale? Porque hay muchas veces que dices Twitter Twitter está usando esta tecnología Qué guay No sé qué Voy a implementarla en mi proyecto Aunque no entienden ni capa de esta tecnología Y al final Terminas metiendo la pata Y dices Joder, qué mierda de tecnología No, no, amigo Es que no sabes implementarla correctamente Eso pasó Eso pasó, por ejemplo Twitter Hace un par de años Implementó Bueno, Twitter y Nestle Implementaron Reactive Y todas las empresas Pulse Empezaron a decir Vamos a implementar Reactive Y luego dijeron A los tres meses cuando veían Que no le sacaban el rendimiento a Reactive Decían Joder, qué mierda de Reactive No La mierda no es Reactive La mierda eres tú De haberlo implementado a Sartre ¿Vale? Pero eso hay que hacerlo con un poco de criterio Entonces Lo que nos permite es tener, como digo, un contrato Es algo que va a funcionar Voy a tomar el ejemplo que más o menos le expliqué ayer Adquisición Que es el siguiente ¿Qué es ese del contrato? Cuando yo, cuando yo hago un contrato contigo Estamos obligados Comprometemos los dos A tener que realizarlo ¿Si o no? Vale Entonces es lo mismo Se usa nuevamente la palabra contrato por eso Si yo, por ejemplo, hago una aplicación de descarga Yo empezaría a lo mejor Con un download O un downloadable Podría llamarlo Que es como Todo lo que se vaya a descargar Va a tener que implementar Va a tener que tener O acordar ese contrato ¿Vale? ¿Vale? Entonces Yo podría crear un método que fuese download Y puedo crear yo que sé un método que se llame save Entonces yo sé ya perfectamente que esos dos métodos tienen que implementarse Son de ahí Y ya Digo ¿Cómo se va a implementar esto? Eso Me da igual Cada clase que vaya a implementar la interfaz Va a tomar esa referencia Por ejemplo Si dices La clase Mega O mega download O algo así Y yo implemento la interfaz Se va a comportar de una manera Aquí llamaré a los servidores de mega Descargaré Lo que sea Y guardarán en fichero Guardarán en el caché Etcétera Pero Puedo tener otra implementación Que sea Torrent Doble Por ejemplo Y pasa lo mismo Tengo mi doble Y entonces tengo otro tipo de implementación ¿Qué ocurre? Que una interfaz es un tipo Entonces Al ser el dominante A un tipo Puedo usarla en un método Puedo usarla en una propiedad Puedo usarla en un campo Con lo cual Yo en mi aplicación Si tuviese que implementar cada tipo de descarga Si no estuviese usando la interfaz Tendría que hacer algo así Static Boy Don't load Mega Mega Static Boy Don't load Torrent 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 Y así sucesivamente ¿Bien? Eso que conlleva Eso que conlleva Que tiene que hacer N sobrecarga ¿No? De manera que tengo 10 tipos 15 Entonces Todavía tiene que hacer Que 10, 15 de sobrecarga Eso es Alucinante Porque tendría que estar Además manteniendo 15 metros Si pasado mañana Cambia todo Que cambia más bueno La estructura de todo ¿Qué hago? Que cambien los 15 metros Entonces Lo que si puedo hacer es Y pasarle el tipo como interfaz Y como le estoy pasando el tipo como interfaz Y ya sé que tengo el contrato Voy a poder usar dentro El método de 6 Y el método de 2 Porque ya se lo he explicificado En el contrato En el acuerdo No hemos llegado La aplicación y yo De que va a tener su mega Es decir Si yo hago mega Voy a tener el método un log Y voy a tener el método 6 Si bueno Vale Vamos a llamarlo Porque lo he llamado 2log Pero es otro 2log Pero vamos a ver Si lo puedo llamar Eh 2log in system ¿Vale? Para no llegar a la confusión Porque tengo que descargarlo Y salvarlo Y entonces Voy a quitar también mega Voy a poner 2log in system Bien ¿Qué pasa? Que yo podría usar 2log in system Con El tipo Omega 2log Y podría usar 2log in system Con El tipo Torreco Y si yo aquí Llamar al método El método 6 Y si me llamo aquí El método 6 Se va a llamar en otro método Si yo me llamo aquí Se va a llamar Y si yo llamo otra vez al método 6 Y en este método Se va a llamar en otro método Entonces estoy Consiguiendo Que esto Funciona de otra manera Pero es que Las interfaces no se quedan aquí Como voy a repetir Es un contrato Y una abstracción Ya vimos que Ya lo veremos más concisamente Pero en Xamarin os expliqué que se usan también las interfaces Para poder implementar servicios de distintas maneras Véase lo del GPS Yo tengo el GPS, yo tengo un contrato Yo digo que quiero coger la posición Y me da igual como simplemente en Android Y en Ion, en UDPF, me da igual Ya eso lo veremos concisamente Y también vale O sea, el uso de interfaces y de esta abstracción Otra de las intenciones es El poder testear código Yo lo veremos en los segundarios Pero lo que quiero decir es Yo estoy especificando el contrato Y digo, oye, pues el método 6 se va a funcionar en mi test De otra manera completamente distinta a la que tengo en mi aplicación Porque estoy definiendo algo Que se puede implementar todas las veces Y además Me permite También no O sea, me permite no tener que cambiar el programa Imaginaros ahora Lo que digo Si pusiese aquí la clase No me serviría en la segunda No me serviría en la segunda Tendría que ir a otra sobrecarga Y si el día de mañana cambian mis especificaciones Mis requisitos Y me dicen Oye, ya no vamos a descargar Y vamos a guardar Sino que vamos a descargar Y vamos a tener una caché Y luego vamos a preguntar al usuario Y entonces Voy a tener que cambiar Cada método Y el contrato Que de la otra manera solamente cambiaría el contrato Y lo que pasa también es que Por ejemplo Si yo dice Bueno, antes de descargar Vamos a pedirle al usuario Vamos a preguntarle al usuario Si se lo quiere descargarle Vamos a decir tamaño En vez de ir Clase por clase Implementando el tamaño Debería implementarlo Pero Lo que puedo poner aquí es esto Y entonces Además esto es un Oye, me lo he puesto público Pero no Me lo he puesto público Manía O sea, una interfaz no puede implementar Ningún tipo de acceso ¿Vale? Cuando yo compilo Me decía Oye ¿Qué te falta por implementar? En Mega 2 Loa Y en Torre 2 Loa Y en todas las clases que tenga esa interfaz Entonces me está archivando antes de Por eso que hablábamos del contrato Si no me lo implementa No compila Espero que con esto Tenáis un poquito más claro El uso de la interfaz ¿Qué pasa? Esto en las aplicaciones pequeñitas Que estáis haciendo No tiene sentido Otro uso que ya hemos visto Por ejemplo Link Queue No hace Un método de extensión Por lista Un método de extensión Por cola Hace un método de extensión Por Inumerable Con lo cual Con lo cual Puedes reutilizar Esos métodos Con mil cosas Que luego Funcionan de otra manera ¿Correcto? El funcionamiento se lo voy a dar en la clase ¿Bien? Distinto es ¿Qué? Si yo quisiese implementar Algún tipo de funcionalidad Aquí ¿Qué debería usar? Un padre Un padre Pero un padre con Un padre 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 Pero lo más correcto Si yo quisiese por ejemplo Implementar Parte de la funcionalidad Y parte que no Sería Pues hasta De esa manera Lo que voy a conseguir Es Que por ejemplo Puedo sobrecargar El download Porque quiero que sea igual O bueno Más bien Aquí tendría más sentido Lo que está al revés Que deje el download vacío Y que diga que Va a ser abstracto también O sea que Va a tener que implementar Los métodos Pero puedo por ejemplo Decir Oye pero el save Si me lo vas a implementar Entonces Implemento el save Porque vamos a guardar A sistema Y voy un poco más ¿Vale? Haciendo ya un combo De interfaces Y de clases Aquí puedes implementar Cosas Que tú quieras Pero funciona igual Después cuando lo llames Correcto Al trato de edad Al trato de edad Sí, sí Y voy un punto más Imaginaros que Ahora voy a darle Otra vueltita de tuerca Imaginaros que yo hago el save Pero que Puedo permitirle al usuario Que guarde A un OneDrive Por ejemplo O guarde Su fichero de sistema O lo que sea Yo puedo implementar Una interfaz Que se llame Por ejemplo Podemos llamarla Paypal Siempre empiezo de clase Pero porque Me es más cómodo Que se llame Por ejemplo Y storage Nunca O sea Siempre olvidar Siempre recordar Que una interfaz Tiene que ir Con la Y Como prefijo Por convención ¿Vale? Y storage service Que ya En ayer Creábamos algo parecido Sí, ahora debería quitarle Si queréis Le podéis poner el prefijo A Sí, sí Sí, sí Correcto Ponerle el prefijo A Lo que quiera Entonces yo aquí Puedo poner un método Que sea Store ¿Vale? Y ahora implemento Cada uno de los servicios Que quiero usar Rollo Oye Que quieres guardar En un sistema online O quieres guardar En tu fichero Y tú le preguntas Al usuario Le dice Oye ¿Qué hago? Guardo online Guardo en fichero Guardo Lo que te va a permitir También lo siguiente Te va a permitir Que eso ya Le daremos una vueltecita De tuerca Cuando tengamos a ver Servicios de dependencia Y serverless locator Pero Yo puedo implementarla A distintas clases Imaginaos que implemento Storage Online Service Y Voy a implementar Y Voy a implementar Y Implemento Y File System Storage Service File System Vale Yo tengo mis dos Implementaciones Y voy a hacer Lo siguiente Voy a coger Y vamos a suponer Que Esto es dependencia De TorrentLotLoad Y de Lo que sea Vale Y de MetaTorLotLoad Porque El método Save Va a usar aquí La interfaz Un poco Follada Entonces Si yo Debería crear Un constructor A lo mejor Bueno Voy a crearlo Ya que la hemos creado Extracta Pues lo metemos aquí Como por ejemplo Protected Y Storage Service Storage Service Y os digo que A esto le daremos Una vueltecita de tuerca Muy pronto Y no lo hable Y le digo Oye Vas a tener como dependencia Esto Que es un ecuano Es obligatorio Y Hago lo siguiente Y aquí Haría la implementación Connector Y service ¿Verdad? Connector Y service Me haría el Tor Y entonces Cada implementación Haría lo que tuviese que hacer Que si Tengo GuardaSistema Vale Ahora Ahora hacemos Una repetición De la jugada Pero Luego yo aquí Al usuario Imaginaros Le pregunto ¿Cómo vas a querer Guardar ese fichero? Y le dice Oye Pues lo quiero guardar En sistema de archivo Entonces tú Lo que haces es esto Implementas esa clase Y como se la hemos puesto Como dependencia Se la pasas Entonces puedes Puedes convertir O sea Puedes hacer Que tu aplicación Tenga distinto funcionamiento Y tener que crear 15 clases Para ese funcionamiento Porque si no Tuviese La interfaz Si lo tuviese Pasado con un parámetro Tendría que estar Creando Distintos constructores De storage service Distintas clases De Shulien Existen Shulien No se que Y se la pasa Se pilla esto Empezamos Repetición De la jugada Vale Yo le he pasado A la clase Bueno aquí no Lo voy a implementar Ya la tiene El constructor Estoy dejando un poco Incompleta Pero O sea la clase Recibe como dependencia Un storage service Como dependencia O sea porque Tiene que tenerlo Porque después lo voy a usar Por eso es la dependencia O sea es depende Depende de Claro porque Porque si no lo tengo Aquí me va a petar Va a ser nulo Y entonces me va a petar Por eso digo que O sea se lo estoy pasando Como parámetro en el constructor Que es one and one De promoción orientada a objetos Si lo necesito Lo necesito Que se lo paso en el constructor Y si no No te puedes construir Entonces Lo estoy pasando a esto Se lo paso aquí Y va a hacer Héctor Héctor va a hacer El que le pase O sea la implementación Que le haya pasado Este caso Al final Lo que estoy diciendo Es algo parcial Online system Yo lo estoy creando aquí Lo estoy creando con sistema Y como ya me paso La interfaz Se va a guardar en sistema Ahora si Si el usuario Quiere guardarlo online Cambio esto O sea cambio Una línea Y modifico Todo el funcionamiento De mi aplicación Si no lo hiciese Si no fuese Por la interfaz Imaginarlo Lo que tendría que hacer Tendría que coger Y En megador Load Por ejemplo O en las clases abstractas Y creando Una a una Estas clases Otra clase Para file system Todas las implementaciones Constructores distintos Para pasarle Parámetros Para hacer O sea estoy Reduciendo mi código Y lo estoy haciendo Más simple Y más mantenido Y esto Ahora Esto de Online server Service Que es Eso Que es Story online service Una implementación De Story service Aquí Igual Es lo mismo Que lo que he hecho Con el download Una clase que implementa De Story service Correcto Que es lo que Bueno que lo he puesto Ahí con el implemento Pero Imagina lo que hay Una implementación Ahí ¿Qué es lo que quieres Hacer con eso? Solo que lo que quiero Hacer es Imagínate que yo Tengo una aplicación En la cual Te doy como requisito El hecho de Que el usuario Elija donde se quiere Guardar esas Descargas Si se quiere Guardar un sistema Como Dropbox O como OneDrive O como Drive Lo que sea Y tengo que tener Por otro lado Una implementación Para guardar El sistema De fichero Le doy esa opción Al usuario Entonces Lo que yo no he puesto aquí O sea Esto lo he hecho A distancia Pero imagínate Que hay un Si el usuario Pulsado aquí O si el usuario Tiene la sed y tal Coge el De hecho De online Si no Instancia La otra ¿Vale? Sería algo así Si el usuario Pa 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 ¿Vale? Esto O sea Más bien Sería algo así Espérate Para que lo terminéis De entender Y la dejo nulo Y hago la implementación Aquí O hago la implementación Así ¿Vale? Va a petar Pero Esto es lo que Le estoy decantando Al usuario Si lo quieres En tu sistema En tu sistema Online Entonces Lo que estoy consiguiendo Es Doblar la funcionalidad De mi código De una manera muy sencilla Si yo no tuviese La posibilidad De poner la interfaz Aquí El mecanismo de la interfaz Tendría que crear Por lo pronto N constructores Como sistema De almacenamiento Tenga ¿Sí o no? A ver Si usas una clase Dice Bueno Pero si usas una clase Vale O sea Podéis usar ese mecanismo También Al final De la interfaz Lo mismo La diferencia entre interfaz Y una herencia de clase Es que En la interfaz No quiero que se implemente nada Porque me interesa Que todo simplemente En la implementación En la clase Podéis usar una herencia de clase Y poner aquí Base Me llaman Insta de Servio Podéis llamar Base Insta de Servio De una clase Y una herencia de clase Y lo que usamos Lo que usamos Pero al final Martín No deja de ser Más que Igual que Lo que estoy metiendo La implementación En la clase ¿Deja la hora? Creo que sí ¿Deja la hora? Es una flipada Pero bueno Me plantearon la duda De Las interfaces Se usan Y no entiendo Por qué Pues os la explico Un poco más Ok Dicho esto Para lo rezagado He dicho Que Vamos a dejar El chammering Un poquito aparcado Y os voy a enseñar Un par de cosillas más Para que las entendáis Y ya volveremos A chammering Y ya no pararemos De ver el chammering Hasta Que me despide A vosotras Y os vean Así Bueno Ya vimos Los genéricos A mí me voy a explicar Que son los genéricos Los genéricos No sé cómo se le titula Destinción Bueno Repetimos Ah, por cierto El vídeo de los de ayer Ya está subido Los genéricos Lo que vamos a permitir Es No es obligatorio Pero sí recomendable Pues no voy a decir nada Que no voy a decir aquí Pero lo bueno que viene Es que viene Vale, como repaso Y la intención Hace una aplicación Más tocha La intención Hace una aplicación tocha Para que sepa Lo que se mueve en el mundo Hace una aplicación tocha A media Porque yo no la tiene La aplicación tocha Así En el primer momento Sino que voy a ir Progresando Y decir Oye, pues ahora vamos a cambiar esto Ya lo hemos visto en clase Y esto Bueno Bueno Un genérico lo que nos permite Como bien ha dicho Panadero Como pueden ser las listas Es que Yo no especifico mi tipo O sea, yo no digo Esto es un entero O esto es un string O esto Sino que especifico T Es decir Es decir Es decir Un tipo genérico ¿De qué? De lo que sé Puedo aceptar cualquier tipo de cosas ¿Qué ocurre? Que muchas veces No queremos que este Todo lo que sea Por las razones que fuere Porque a lo mejor Quiero que funcione solamente Con un tipo de interfaz O porque Funcione con un tipo Un tipo en concreto O por lo que sea Entonces por eso Este genérico Dos balas O sea Ya os enseño los genéricos Vamos a repasar de otras formas Voy a hacer aquí Pasamos a código Otro proyecto Siguiente Lo que ibas a pasar De la hojita esa Para que te escribiéramos Nuestras impresiones contigo Para que mejoras Esto he hecho Eso está online ¿Está online ya? Sí, sí Eso está online No sabía Como no se había aguantado otra vez Digo Lo mismo Lo suyo Lo que sea Lo ha pasado Y no estaba Lo puse Lo puse En el medio De las notas No ha recibido No me he dado cuenta Yo escribí la nota Y pregunté Por donde estaban las notas Y me dijeron que La nota de mi asignatura Claro O sea ¿Alguien más está igual o qué? No Pero yo no lo he ido De hacer test Era opcional Era opcional Y anónimo Que Para no sentirte Para no sentirte Claro De la forma Si no has recibido para nada Te lo envío Si A todos A todos A todos A todos Si no quiero hablar Después del recreo Que ya a ver si viene alguien más Pero bueno A todos Os puse un feedback Si a mí se ha sentido ofendido Por el feedback Que me coja fuera Y me pegue una paliza O Que me diga Lo que dice esto De mí Es mi opinión personal De lo que pienso De vosotros A día de hoy ¿Tú qué pasaste? Ha intentado ser Lo más constructivo posible No solo ser una persona constructiva Pero creo que ha sido Lo más constructivo posible ¿Vale? ¿Tú me pasaste con un CIS? ¿No? ¿Con dentro del examen? Pasé por un lado el CIS Porque me cogió Follado Porque me iba para Madrid Primero mandé el mail De la nota Y del CISBAC Y luego pasé el El viernes El viernes pasé la nota Y el domingo Tuve que pasar el CIS Con el código Vale, vale Ahora lo hice Vale Bien Vamos con genéricos ¿Vale? Como ya mencioné Para hacer un refresco De los genéricos Y esto se usa muchísimo Es el hecho de que Yo puedo decir Genéricos Voy a llamarlo Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a usar Por ejemplo Que me gusta mucho usarla Los ejemplos Un Yubbox ¿Vale? Como una especie de Tocadiscos O lo que fuera Y entonces Yo aquí le paso T Es decir Inicialmente voy a poder Implementar cualquier tipo Y puedo decir que Se va a hacer un play Y va a hacer un media Lo voy a hacer dentro de un Tocadiscos O de un Voy a tocar algo Pero ahora hay un problema Con esto El problema es el siguiente O sea, esto va a funcionar siempre Tiene que funcionar siempre ¿Qué nos da T? No nos da nada ¿Por qué? Porque al final Para Visual Studio Es un Oye Porque Hemos dicho ya Que es la representación Más básica Y es lo que podemos hacer con esto Esto tiene un problema Que va a ser que Si yo implemento aquí Que es como el listado O sea, podemos crear clases jeréricas Y Yo le paso aquí un entero Voy a decir Oye, vas a funcionar con entero Un entero Hasta el día de hoy No es un Algo musical Ni algo que sea una media ¿Vale? Es decir Pero lo puedo usar Puedo usarlo Y voy a poner aquí Tres O sea, en el momento que yo le paso el genérico Y le digo De qué tipo va a funcionar Todos los métodos Todos los métodos que tengan T Todos estos métodos Van a pasar a ser enteros Van a ser del tipo que especifica Y ahora bien También puedo crear método genérico Eso quiere decir Que yo puedo hacer Que un método Únicamente Pueda tener un tipo El cual El que me dé la gana Voy a hacer aquí Ese mismo método play Y lo único que le tengo De pasar aquí el genérico Se llama T Por convención ¿Vale? La mayoría de ejemplos Lo vais a ver con T Pero podéis poner ahí Son O podéis poner lo que os dé la gana Normalmente si ponéis algo más Se suele poner también el perfil o T T Lo que sea T ¿Vale? Y le paso T Y le paso T Y voy a poder usarlo Tal cual Como lo he usado antes Y aquí le paso el parámetro Digo pues este va a ser string Pero volvemos al abismo Voy a encontrarme en la misma situación Tengo un genérico Y Tengo el problema de que Eso no es una opción Vamos a crear un momento Una interfaz Por ahí Y hablando Que sea Y media ¿Vale? Y media Va a tener por ejemplo Un array de byte Que va a ser el contenido Al final como ya he explicado Todo contenido que sea de datos Va a ir finalmente un array de byte Ya sea una canción Sea un bitfisher de música O sea sea una imagen Sea un documento O sea Se va a traducir al final En 1 y 0 Es decir En un array de byte Voy a llamarlo data Un set Y voy a por ejemplo No sé Voy a poner info O algo así Que sea un método Que nos dé la información del fichero Todo eso Todo eso lo va a tener Que implementar Y media Entonces Si yo crear aquí Las clases son Implementar Ya tengo y media Ya hago más o menos Lo mismo que antes Y si pongo aquí Por ejemplo Un vídeo Más de lo mismo Entonces ahora entra Otro factor A tener en cuenta Que es Los constraints de generis Es decir Ahora mismo Nuestra Nuestra clase Jukebox Acepta cualquier tipo Pero es que yo no quiero Que acepte todos los tipos Porque No voy a poder Reproducir todos los tipos Entonces le meto Una constraint Es decir Le meto una limitación Para meter una limitación Usaría la palabra clave Web Vale No confundir Con el web de link En otro web Ponemos El tipo Y Dos puntos Y ahora le decimos Oye es que Mi genérico Tiene que ser por narices De la interfaz y media ¿Qué consigo con eso? Lo primero que consigo es Que todos mis métodos Todos mis métodos Que están dentro de la clase genérica Van a implementar Lo que tenga y media Lo que ya sé Que mínimo va a ser y media Ya no puede ser un entero Ya no puede ser un string Ya no puede ser otra cosa Otra clase que tenga Entonces ya estoy limitando Y estoy accediendo a métodos Que antes no podía acceder Entonces eso me permite Hacer mayor funcionalidad Dentro de esa clase genérica Y acotarla A lo que yo quiero ¿Sí? Vale Entonces podría poner info Podría poner lo que me diese la gana Y entonces Evidentemente Todas esas implementaciones Que he hecho con entero Que he hecho con string ¿Qué? Eso está muy interesante Eso está muy interesante Ya lo sé que es muy interesante Por eso lo estoy enseñando ahora Y no sé cómo es algo Entonces por ejemplo La clase gen para que no Quería enseñarlo antes Porque estaba intentando Que el 10 y el 21 Y ahora Pues vamos a meter un poquito Entonces ya La parte de entero La clase genérica de entero Ya me peta ¿Por qué? Porque Está obligatoriamente Para eso Pero es que sigo más Lo bueno que tienen Las constraints genéricos Bueno Lo bueno que tienen los genéricos Es que yo tengo un par de palabras claves Que puedo usar Para los genéricos Y una es Si yo voy a volver aquí A la interfaz Y voy a devolver Por ejemplo Bueno La interfaz también La puedo hacer genérica O sea La interfaz también La puedo hacer genérica Yo podría poner aquí Un tipo T Y entonces por ejemplo Decir T som O T media Para devolver Si quisiese saber Cual está revolucionando Se puede tener información En el jobbox O lo que sea Que yo le tengo que indicar aquí El tipo genérico Que va a aceptar Solo va a aceptar El tipo que yo quiera O sea Yo aquí Lo que tendría que hacer Es que en la implementación A ver Y aquí me estaba fallando Porque no la tengo Pero en la implementación Tendría que decir Oye Vas a ser de Tal Vas a ser de En lo que estamos planteando No tiene sentido Pero De una manera también De Una interfaz No va a recibir Nunca Un Nada O sea Que O sea Te dice Que esa interfaz Solo va a servir Para el tipo Tal ¿No? Sí Como especificando Que esa interfaz Es para un tipo O que va a aceptar Un tipo Exactamente Va a ser para ese tipo Fijaros en en enumerable Enumerable Es una interfaz Que acepta un genérico Enumerable DT Es decir El caso Para restringir Para restringir su uso Y para que Lo que simplemente Sea con eso Bien Lo mismo en el ejemplo No tiene sentido Pero que lo sepáis Y podemos poner también Constrain Y todo lo que sea Para genérico Lo que vamos a hacer Vuelvo a las palabras claves Y tengo una palabra clave Que va a ser Esta Que es genial Imaginaros que La implementación que he hecho Espera un segundo Epa Aquí fue Ah vale Quiero no me coge Vale La implementación que he hecho Si quieres Cabrón Debería implementar esta clase Digo que no la implementa Media Ah porque aquí no estoy Aquí estoy usando el genérico Vale Debería ser Aquí la implementación Correcto Tengo una cosa Tengo una palabra clave No, no voy a poder usarla aquí La tengo que usarla aquí Vale Tengo una palabra clave Que va a ser la siguiente Es decir Si yo Quiero devolver el tipo Imaginaros que yo quiero decir Oye Te voy a devolver Aquí sí sería Tiene más sentido Si yo quiero devolver Media Playing O algo así Porque quiero devolver la información Y no la conozco Poder usar esta palabra clave Que es Devuelve O sea Quiero el valor por defecto de t Y diréis Che, ¿Cuál es el valor por defecto de t? El que tenga ¿Cuál es el que tienes? Depende ¿De qué depende? De ti ¿Bien? Una t El valor por defecto En el caso de que es una clase Va a ser nul Y si me devolviendo Por ejemplo Un entero Su valor por defecto es cero O sea Tomar como referencia El valor por defecto Va a ser el mismo De cuando nosotros Declaramos la variable Cuando tú declaras un i Bueno El valor inicial que tiene cero Cuando declaras un state Va a ser vacío Y cuando declaras una clase Es nul A menos porque tengáis esa referencia Pero lo interesante es que Todo tomar Ahora bien Podemos también construirla Pero Y ahora viene lo gracioso Yo voy a decir New dT Y me va a decir ¿Cómo que New dT? ¿Qué me está contando? ¿Qué me está contando? ¿Por qué? Porque yo no sé Si el genérico Tiene constructor En este momento Estoy Suponiendo que el genérico Tiene constructor Y no tiene por qué Porque si es un entero No tenemos constructor Por ejemplo O si estoy pasando a interfaz En este caso No habría constructor O si fuese una clase abstracta No tendría constructor Entonces Podemos añadir Una nueva constraint Que va a ser New Entonces lo que estoy diciendo Es que Esto va al revés ¿Vale? Las palabras claves Y luego la interfaz Entonces lo que estoy diciendo Es Todos los genéricos Que tú vas a pasar Tienen que ser Para la capacidad de constructor Y que sean y media O No me voy a coger No sé No me voy a coger 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 Hasta que tiene que ser La última Pues si te he puesto La última Voy a ir ¿Pero lo tiene ahí Con paréntesis? Es decir Yo el tipo Por valor O sea yo El genérico que yo le pase A lo mejor no tiene constructor El tipo que le estoy pasando No tiene constructor Porque hay cosas Que no se pueden construir Una clase abstracta Un Un entero Como decía Un tipo de dato básico Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Lo que estoy diciéndole es que Como segunda limitación Tiene que ser una interfaz y media Y Tiene que permitir Construirse Entonces Si yo Vamos a quitar la de y media ¿Vale? Por un momento Si vuelvo aquí Me va a seguir dando ¿Me va a dar problemas? No hay problemas Bueno, vale Si yo creara un jackbox Por ejemplo Y fuese Del tipo y media Es que un entero Si tiene constructor Verdad Pero si yo creo Uno de interfaz Me va a decir No puede ser No tiene constructor No puede ser De y media Porque uno de interfaz No tiene constructor Aunque las implementaciones Sí Pero eso No importa ¿Bien? ¿Hacemos un corte? Venga Paramos un minutico ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!